Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en día queremos capturar con la cámara todo lo que hacemos. Basta con pensar en un selfie con la familia durante la cena o tal vez quieras enseñar a tus amigos un video de donde has ido de vacaciones. Pero como puedes adivinar, también hay muchas cosas captadas con la cámara que no podrás creer. Hoy hemos reunido 10 de esos momentos increíbles. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Durante una subasta, un cuadro del famoso artista Banksy se vendió por la increíble cifra de 1.4 millones de dólares. Pero lo que ocurrió después no te lo vas a creer. El cuadro se destrozó ante los ojos de todos. El personal corrió inmediatamente hacia la obra de arte para salvarla, pero ya era demasiado tarde. Un poco más tarde se supo que había una trituradora instalada detrás de la obra de arte por el propio Banksy que nadie conocía. Así que fue una sorpresa para todos y parecía que la mujer que acababa de comprar el cuadro había perdido 1.4 millones de dólares. Pero finalmente quiso quedarse con el cuadro porque pensó que la pintura podría valer aún más gracias a este momento. Con esta maniobra publicitaria Banksy citó a Picasso que dijo, el impulso de destruir es también un impulso creativo. Número 9 Nada puede dar más placer a un pescador que una red de pesca llena de peces. Así que un hombre ruso también se puso muy contento cuando se dio cuenta de que su red pesaba mucho. De hecho, era tan pesada que tuvieron que utilizar una grúa para arrastrar la captura a bordo. Los pescadores estaban muy contentos y cuando abrieron la abultada red apareció de repente un enorme y gordo león marino. Parecía que el león marino había comido mucho pescado. El animal parecía estar también confundido al principio y los pescadores intentaron devolverlo al agua con una manguera. Al principio no funcionó, pero al cabo de un rato el león marino consiguió volver a saltar al agua por sí mismo. Esta debe ser una de las capturas más extrañas que he visto nunca. ¿Has atrapado alguna vez algo? Házmelo saber en los comentarios. Número 8. En el siguiente video vemos una enorme tromba de agua que parece desplazarse desde el mar hacia tierra firme. Una tromba de agua suele ser causada por fuertes vientos y remolinos de aires en aguas abiertas. Esta aterradora tromba de agua fue captada por la cámara en Georgetown en la isla de Penang, Malasia. Normalmente una tromba de agua se forma cuando hay muchas tormentas con truenos. Según los residentes, la tromba de agua estuvo presente en la zona durante 15 minutos cuando desapareció de repente de la nada. Una de las residentes dice que vio volar el tejado de su casa, pero afortunadamente nadie resultó herido y se libró del susto. Una mujer que vivía en el pueblo también dijo que era la primera vez en 50 años que experimentaba un evento tan aterrador. Número 7. Un fotógrafo llamado Peter Heinstein estaba de safari con su hijo por primera vez en el Serengeti, Tanzania, cuando de repente experimentaron algo increíble. Habían detenido el jeep un momento y estaban charlando cuando de la nada un guepardo saltó de repente al asiento trasero. En el video se ve al hijo de Peter intentando mantener la calma mientras el guepardo mira a su alrededor. Peter dice que su guía Alex les dijo que mantuvieran la calma y esto hizo que el guepardo se retirara del jeep. También sucedió que un segundo guepardo saltó sobre el capó y tras unos minutos emocionantes los animales siguieron cazando. La mayoría de la gente se va de vacaciones para relajarse, pero cuando se va de safari a África se pueden esperar cosas como esta. Número 6. En octubre de 2019 dos aviones australianos volaron muy bajo sobre la ciudad de Brisbane. Después de que muchas personas escucharan el sonido de los aviones salieron al balcón para echar un vistazo. No podían creer lo que veían cuando un caza FA-18F Super Hornet y un avión de carga C-17A Globemaster pasaron volando a pocos metros de los edificios. Lo hicieron para celebrar el final del festival anual Riverfire, uno de los más famosos de Australia. Ambos aviones estaban pilotados por pilotos experimentados que habían practicado esto varias veces en un simulador. Sin duda una demostración espectacular pero debió ser un poco aterradora para los habitantes del lugar. Número 5. En el siguiente video vemos a una pequeña araña que parecía confundida al verse en el espejo. Probablemente pensó que se estaba topando con otra araña, pero lo que la araña hace a continuación te sorprenderá porque levanta las patas para averiguar por qué la otra araña le está imitando. La pregunta es, ¿se reconocerá la araña en el espejo o creerá que es otra araña? En cualquier caso parece que la araña piensa que es un juego divertido pero este método se llama en realidad prueba de reconocimiento en el espejo. Se trata de una técnica utilizada para averiguar si un animal es lo suficientemente inteligente como para ser consciente de sí mismo. Se dice que solo hay unos pocos animales en la tierra que han superado con éxito esta prueba. Se trata de los chimpancés, los delfines y las palomas. Todavía no está claro si las arañas están en esta lista, pero los científicos creen que la araña cree ver a otra araña en el espejo. Número 4 Antes de mostrarte el siguiente momento, hazme saber en los comentarios si eres gemelo o conoces a alguien que lo sea. Porque en este video te voy a mostrar un festival que se celebra específicamente para gemelos en Twinsburg, una ciudad del estado americano de Ohio. Cada año gemelos de todo el mundo acuden a este lugar para hablar entre ellos y mostrar sus talentos. El festival se llama Twins Day y en él se pueden ver gemelos de todas las edades. Durante este festival se supone que los gemelos llevan la misma ropa. Gracias a los gemelos Aaron y Moisés que compraron un terreno en el año 1819 y lo llamaron Twinsburg, esta fiesta fue posible. En 1976 la ciudad decidió invitar a los gemelos para conmemorar a Aaron y a Moisés. En aquel momento solo se presentaron 36 gemelos, pero hoy en día hasta 3.000 gemelos viajan al lugar para asistir al festival. Número 3 Cuando veas el siguiente video podrías pensar que se trata de un helicóptero de juguete teledirigido. Pero no, no lo es. Este helicóptero está pilotado por Chuck Aaron, también conocido como Malibu. Estas acrobacias en helicóptero requieren no solo años de experiencia, sino también talento y un enorme valor. Chuck está certificado para hacer acrobacias en helicóptero e incluso ha fundado una escuela para enseñar a la gente. Actualmente solo hay tres pilotos que pueden hacer lo mismo. En 2014 Chuck fue nombrado piloto del año, pero al año siguiente le tocó hacer algo más a lo que definitivamente no pudo decir que no. Le pidieron que hiciera una escena con un helicóptero en la película de James Bond en 2015 Spectre. Así que si has visto la película puede que este momento te resulte familiar. Número 2 En el siguiente video vemos a un hombre llamado Rick Winters preparándose para su inmersión récord en marzo de 1983. La altura a la que se encuentra es de unos increíbles 52.4 metros sobre el suelo. El evento fue organizado por el Guinness World Records y presentado en el canal de televisión ABC. Se dice que Rick se ha entrenado para este salto durante muchos años y que además de él, solo cuatro submarinistas han logrado este salto de altura de 52 metros. Se trata de Rick Charles, Bruce Boscia, Mike Foley y Dana Conce. Sin embargo, Rick fue el primer participante en el evento en lograr el salto. Lo extraño de este salto es que hubo jueces presentes que solo dieron un 6 y un 6.5 cuando en mi opinión este salto merecía definitivamente un 10. Número 1 ¿Se han preguntado alguna vez cómo se transportan las grandes y largas turbinas desde el fabricante hasta su ubicación final? Así es, eche un vistazo a este video. El aerogenerador que se transporta aquí mide 57.5 metros de largo. No será un gran problema si circula por una carretera recta, pero tomar curvas se hace mucho más difícil. Según la empresa danesa Vesta, se ha hecho una buena planificación para conseguirlo. Así que antes de llevar el aerogenerador a su ubicación final, hubo que trazar una ruta para transportar el gigantesco aparato de la forma más eficiente posible. Pero como se puede ver en las imágenes de video, todavía pasaron por varios puentes y curvas cerradas. Debo decir que las habilidades de conducción del chofer son también bastante admirables. ¿Cuál crees que fue el momento más especial de esta lista? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias.